El día de hoy en Corazón Grupero, El Expediente, tendremos a un personaje, bueno, regio de este género. Usted lo ve triunfando ahorita en los escenarios y en los primeros lugares de las listas de popularidad, pero su vida no fue fácil. Estamos hablando de Luis Antonio López, el mimoso. ¿Qué decir con nosotros? ¿Comenzamos? ¿Qué ha habido, people in the house? Bienvenidos a Corazón Grupero, El Expediente, el podcast donde se habla de las verdades verificas, por supuesto, de todo lo del mundo, el regional, historias y trayectorias que, pues, para algunos no han sido buenas, para algunos han sido muy trascendentes, pero esta vez usted no se está, no está en el podcast equivocado, está en el podcast correcto, es el club de Toby de El Expediente, Navarro. El club de Toby, por supuesto que sí, el día de hoy tenemos a un personaje que vaya, que es un personajazo del regional mexicano con una gran trayectoria, pero sobre todo también con una historia de vida muy linda que trae altas y bajas como toda la vida de muchos de los gruperos que conocemos. Nada más y nada menos que el mimoso, que el día de hoy está con nosotros en este Corazón Grupero, El Expediente. Sí, y no se asuste, no vamos a hablar del personaje de Odisea Burbujas, ese ratón. No, 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 no vamos a hablar de él. Vamos a hablar de Luis Antonio López, el mimoso, que durante muchas décadas fue la voz principal de la banda El Recodo en una etapa, Navarro, que creo que fue crucial para la banda El Recodo porque en aquel momento, ¿verdad?, para los que se acuerdan, pues no existían las redes sociales, las únicas noticias eran los comunicados que daban las bandas y en ese momento se generó un boom porque Julio Preciado, que ya lo habíamos mencionado en podcasts anteriores, daba a conocer ante la prensa y ante el mundo que pues se salía, ¿verdad?, después de varias inquietudes y toda la onda, él emprendía su carrera como solista, pero para la oficina de banda El Recodo era muy difícil encontrar una voz con la tesitura y con el alcance de la de Julio Preciado para los temas que en ese momento se estaban interpretando, ¿no? Claro, porque Julio Preciado dejó un gran nombre dentro de la banda El Recodo. Recordemos que se da como esta salida de Julio Preciado en medio de la controversia de si Juan Gabriel había sido como ese pretexto perfecto, claro, para que Julio Preciado hubiera dicho definitivamente me voy porque quiero hacer una carrera como solista porque recordemos que Juan Gabriel lo lleva a su compañía disquera para que le digan, bueno, pues aquí está este muchacho, grábenlo. Entonces sale de la banda El Recodo y de pronto empieza esta búsqueda incansable por saber quiénes eran los nuevos vocalistas de la banda El Recodo, que vaya, que debía tener, como tú bien lo mencionas, una tesitura de voz y un alcance importantísimo para cantar ya los éxitos que ya se estaba haciendo de la banda El Recodo. Y entonces llega Carlos Arabia, pero también llega Luis Antonio López, el Mimoso, que él lo comenta, para él fue una cuestión hasta cierto punto también muy fortuita, al igual que lo que ocurrió con Carlos Arabia, que Carlos Arabia, por ejemplo, platica de que él un día va al lugar en donde están las oficinas del Recodo, allá con Doña Chuyita, para pedir apoyo para una agrupación que él tenía de banda, que banda era, banda tecno, ¿no? Una banda tecno. Entonces, de pronto, llega a pedir la oportunidad para que le apoyen a esta banda y Doña Chuyita dice, ¿quién está ahí? No, pues que es el señor Carlos Arabia, no sé qué. A ver, pásalo, y le empieza a hacer la entrevista y se queda con la banda El Recodo. Le dice, déjate tus chingaderas, tú vas como vocalista de la banda El Recodo, a mí lo que me da mucha risa es cuando Carlos Arabia dice, la señora me preguntó, cántame una del Recodo y yo le dije, yo no me sé ninguna del Recodo. Entonces, ahí a partir de ese momento, bueno, pues entre estiría, floje, se da la entrada de Carlos Arabia y con él hay, pues este dueto que se hace primera y segunda voz con Luis Antonio López El Mimoso, que como bien les decía, llega de una manera también sumamente fortuita para toda la gente, toda la gente de la banda El Recodo, que lo apropia y le da, le empieza a dar canciones que lo convierten en toda una estrella dentro de la agrupación. Cabe mencionar que en aquella época el chapulinearse a los vocalistas, pues bueno, hasta la fecha, ¿no? Era muy mal visto, ¿no? Y se decía, se genera una de las primeras controversias porque se decía que Van del Recodo una vez más había chapulineado a la original Van del Limón. Ya había pasado con Julio Preciado que también perteneció a las filas de la original Van del Limón. El Mimoso también había sido parte de la original Van del Limón o de Limón porque antes no había ni original ni arrolladora que ya se los hemos comentado. Pero ahí no comienza la carrera de Luis Antonio, ¿eh? Él ya venía de otras bandas, bandas locales, bandas que tocaban en las fiestas patronales o en las fiestas de ahí de las cercanías de Mazatlán, Sinaloa, El Recodo, San José de Mesillas, el mismísimo Pueblo de Limón. Si no mal recuerdo, el Mimoso comienza con Banda Ilusión. ahí haciendo sus pininos y Mimoso ya se hacía notar. Digo, primero que nada por su voz, pero también por su belleza, ¿no? O sea, una belleza incandescente y resaltable, ¿no? En aquello, pues, su mismo mote, el apodo lo dice, viene el mote del Mimoso porque con los cachetitos que lo caracterizan y, pues, de cierta manera sus orejitas parecía Mimoso Ratón de Odisea Burbuja. Entonces, la banda del Mimoso y la banda del Mimoso y era la banda Ilusión y después lo firma de nuevo, como te decía, a la salida de los vocalistas, lo firma la banda del Limón y ahí es donde Mimoso empieza a tomar ya más figuración en escena, ¿no? Ya darse su nombre a anotar, ya no era el vocalista de, sino ya la gente empezaba a señalar al Mimoso como el causante de éxitos de esas bandas locales. Pues bueno, como bien lo platicas, llega esta mancuerna en un dúo muy, muy polémico con la salida de Julio Preciado de Banda del Recodo, lo firman, pero, pues, en aquel momento los vocalistas no se fijaban en los contratos, Navarro, ¿no? O sea, les decías, vas a ser el vocalista, vas a ganar tanto y ellos lo que querían era trabajar y cabe mencionar también que Luis Antonio viene, pues, de una situación económica pues bastante precaria, muy, muy precaria, ¿no? Él mismo te ha platicado en varias ocasiones a ti y a los compañeros de los medios cómo es de que en su casa literalmente, o sea, su mamá hacía todo lo posible por dejarles un sobrecito de sopa, de sopa cocida con cebolla nada más y sal a él y a su hermano mientras ella se tenía que ir a cumplir con sus labores. Ellos, siendo unos pequeñitos de siete, ocho años, se quedaban solos en la casa, ¿no? Ahorita hace eso y el div de volada te lo recogen. En aquel momento no era tan señalado porque en esos pueblos o en esos lugares de provincia donde pues yo también en algunos momentos me quedé solo cuando mi mamá tenía que ir a trabajar, no era tan señalado porque era muy fácil que a la vecina, oye, háblale a Chonita si se te atora algo y si necesitas algo agarras el cartón y vas y firmas en la tiendita de la esquina. Pues bueno, así fue como de cierta manera fue la infancia del mimoso, ¿no? Sí, y sobre todo también una infancia difícil porque tuvo un accidente que, bueno, pues lo marca, lo marca físicamente pero también lo marca mentalmente que es un accidente que tiene cuando le cae líquido muy caliente, líquido hirviendo en su cuerpo y que, pues, sí tiene un problema importante que él hasta el momento no se ha atrevido a enseñar. Yo nunca nunca he visto una entrevista en donde el mimoso enseñe estos estragos que causó en su cuerpo estas quemaduras de segundo y tercer grado que tuvo pero él lo que destaca es que eran tan pobres que cuando él tuvo este accidente de niño toda su comunidad se unió para poder pagarle algún tipo de tratamiento para que poderle reconstruir parte del cuerpo quemado que había tenido en esos momentos entonces lo platica con tanta pues este pues con tanto sentimiento de saber cómo toda su comunidad se había unido con él para de una u otra manera salvarle la vida y tener una mejor calidad de vida siendo que era un niño que había sufrido un evento tan traumático como este y es que para allá era lo que iba al momento de que expuse cómo fue la infancia de mimoso y su mamá pues bueno fue una señora muy luchona que como les decía hacía lo posible por dejar a sus hijos que estuvieran en un estatus bien mientras ella iba a trabajar el apoyo como bien lo dices de la comunidad fue parte fundamental porque pues ahorita vemos a ese mimoso en los grandes escenarios y cantando con unas bozarronones impresionantes unos tonos inalcanzables pero creo que aquí la unión de la misma colonia por esa situación en la que la mamá tenía que salir a trabajar pues bueno a mi mozo le toca totalmente el corazón imagínese o sea viene de una situación en la cual su mamá tenía que salir a trabajar viene este accidente que es efectivamente como se da una olla de agua caliente una olla de agua caliente le cae para prepararle el alimento a su hermanito que ya la mamá había dejado ciertas indicaciones se asoma a la olla siendo un pequeño y se le viene esta olla encima y es donde tiene como dice Navarro quemaduras de segundo y tercer grado a manera de que su cuerpo el 30% de su cuerpo del tórax hacia abajo pues quedó totalmente en carne viva viene esta unión de la comunidad para apoyar porque antes no había asociaciones como Micho y Mau en aquella época de los 80 que ahorita a personas de escasos recursos los apoyan al 100% pues nada viene una reestructuración no queda estéticamente bien el mimoso y él platica también que después de este accidente para él lo hizo un hombre muy cohibido en cuestiones de relacionarse con las mujeres porque él sabía que el talento en su voz lo tenía y era su manera de llamar la atención hacia las demás personas pero ya en momentos de la adolescencia en momentos de la intimidad ya en momentos de popularidad cuando siendo una persona soltera tienes los focos siendo el vocalista de una banda pues obviamente que las mujeres se acercan como abejas a la miel y él llegaba a un momento en que ponía ese alto ponía esa barrera porque era muy penoso eran incidentes muy penosos el tener que descubrir su cuerpo por el asombro de las mujeres y dice que sí en momentos él llegaba a hacerlo y la primera reacción de las mujeres era ¿qué te pasó? y se acababa la pasión o sea sí ha de haber sido un momento difícil sí ha de haber sido un momento complicado pero también ha sido un hombre sumamente inteligente a mí una de las cosas que siempre he destacado ha sido que independientemente de esa situación y de que para el estereotipo que se ve de pronto de la gente que está en los medios o delante de una cámara o delante de un micrófono o como vocalista de una banda a lo mejor el estereotipo del mimoso no es físicamente el estereotipo del hombre galán pero vaya talento que tiene el vato o sea tiene un talento impresionante te canta pero sí maravillosamente todas las canciones de banda y más pero ese es el nivel de destreza que tiene él en los escenarios que ha echado por la borda absolutamente todo lo demás que tenga que ver con alguna situación de imagen imagen pública de cómo se ve él ha traspasado esas fronteras y ha demostrado que el talento pesa mucho más fíjate que recordando un poco esa anécdota cuando van del recodo empieza a ser llenos absolutos ya con la voz de el mimoso y Carlos Arabia que te ruede quien te quiera bueno infinidad de canciones yo los conozco cuando van a una presentación a un teatro del pueblo allá a Chihuahua y yo ya tenía ahí de cierta manera una fama local y pues el acceso hacia camerinos hacia la convivencia con ellos se me dio un poco ellos ya se van de mi existencia me tomé ese momento la foto con Poncho Lizárraga con Germán Lizárraga que todavía era líder de banda El Recodo en el clarinete y en la voz estaban Mimoso y Carlos Arabia pues bueno empezamos a platicar de eso y de ahí empieza a nacer una amistad nos intercambiamos en ese momento números telefónicos que eran los de La Viborita y de vez en cuando nos mensajeábamos ya cuando viene mi trabajo a nivel nacional y estando en el programa de No Manches con Omar Chaparro Perico Padilla Memo del Bosque que era nuestro productor sabía de la buena relación que yo tenía con los integrantes de banda El Recodo y nosotros en ese momento en ese programa nos caracterizamos por hacer retos o cosas muy diferentes entonces yo me acerco con Poncho y me dice Memo me dice vaya y lánceles un reto de quien pierda la actividad que íbamos a tener paga una apuesta si ustedes pierden se visten de mujer y se van a las calles de Zulibán a hacer como que se están prostituyendo y si Van del Recodo pierde nos interpreta un musical en ropa interior ropa interior ya sea que ellos dijeran pues nos la aventamos en nuestros calzones o nosotros les proporcionamos ropa interior como boxer pues Poncho Lizárraga en ese momento me dijo va juegue el pollo y ya yo voy con Memo y le digo Memo ya está arreglada la apuesta minutos antes de empezar el programa porque íbamos en vivo los jueves a las 10 y media de la noche de repente empiezo a escuchar un gritadero en los pasillos antes de entrar al foro y un relajo producción corría gente Van del Recodo también y yo pues me acerco y en ese momento en lo que me acerco Arturo Rivera que en Gloria Esté y muy 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 amigo de de Blanca Martín en La Chicuela era el PR de Van del Recodo y me empiezo a señalar tú tú ¿por qué siempre quieres hacer lo que se te da a tu gana? ¿por qué brincas las trancas? te aprovechas de tu amistad con Alfonso para sobrepasar mi trabajo y yo en ese momento me quedo con el ojo cuadrado le decía Arturo pues ¿qué pasa? relájate no relájate no sé qué y no sé cuánto y la madre en ese momento llega Poncho y agarra a Arturo y le dice Arturo la decisión ya la tomé sí tienes toda la razón debieron de haber tocado punto contigo pero vamos a ver cómo lo solucionamos yo ya no me puedo echar para atrás pues bueno Arturo Rivera echaba padres madres cagaba diablos vomitaba santos a final de cuentas Poncho entra a a una juntita previa pero esto minutos de empezar porque ya el aire nos estaba comiendo con Memo el bosque entró Arturo Rivera que sus fositas nasales nada más se abrían y se cerraban y Poncho Lizarra nos dice señores les pido una disculpa la apuesta la tenemos que modificar porque lo ideal sería que pues ustedes perdieran pero pues nosotros somos hombres bragados y vamos a hacerlo como es vamos a hacerlo derecho que no sea nada arreglado nada más les pido un favor dice Mimoso no puede salir en ropa interior ahí es donde nosotros conocemos realmente de la problemática del accidente que ha tenido Mimoso nos dice porque Mimoso tiene pasa un accidente cuando está chavito y tiene más de su 30% de su cuerpo quemado y Alfonso en ese momento como que queriendo respaldarlo la apuesta que ya había hecho también no menospreciando el trabajo de Arturo Rivera Arturo Rivera pues ya a final de cuentas terminaron accediendo perdió Banda del Recodo el reto y el único que sale con ropa le consiguieron creo que un mameluco entonces hasta se vio más cagado porque Mimoso le consiguieron un mameluco amarillo y salía como Mimoso ratón pero ahí aprendí una gran lección primero que nada que no tienes que sobrepasar absolutamente por encima de nadie en cuestiones laborales y mucho menos humanísticas yo de haber sabido esta situación del accidente Mimoso jamás jamás me hubiera atrevido a haber propuesto esto más que Memo del Bosque en ese momento me lo había sugerido y que le ofrecí una disculpa rotunda a primero que nada Arturo Rivera él lo entendió y después ya lo lo platicamos muy bien y dijimos pues que nadie se salta absolutamente nada y Mimoso también de cierta manera queriendo cumplir pero si lo veías en el escenario como cohibido porque una vez más él se sentía que estaba expuesto de un accidente que lo había tenido él muy guardado y nunca lo había expuesto ante los medios de comunicación quedó como una mala anécdota pero de ahí creo que fortalecimos muchísimo el lazo de amistad con Mimoso porque pues ya se hacía cualquier actividad y nada más me volteé y me decía si no se preocupe Mimoso y creo que eso nos sirvió a muchos a muchos a muchos y sobre todo a él porque yo creo que una de las cosas principales hay que destacar que cuando tienes un problema de esa magnitud de pronto a lo mejor en el primer momento no lo quieres hablar pero poco a poco después lo vas hablando y lo vas normalizando y es algo claro y es algo que el Mimoso ha adoptado hasta el día de hoy lo ha platicado ya en muchísimas entrevistas y sobre todo ha intentado ayudar a mucha de esta gente que también ha sufrido por estas situaciones y que desgraciadamente no tiene los recursos económicos para poder ayudar a algún familiar entonces eso es muy bueno por parte de Mimoso a mí lo que me queda justamente de él es que es un hombre que con su paso en el recodo dejó muy claro que en un momento dado ya no se le extrañaba Julio Preciado o sea eso eso a mí me encanta cuando alguien llega a hacer un trabajo un trabajo importante dentro de una agrupación después de haber tenido unos zapatos muy grandes que llenar tanto fue así que cuando Carlos Arabia decide salirse de Banda del Recodo para emprender su propia carrera malamente porque después vinieron muchos problemas legales con Banda del Recodo y Carlos Arabia Mimoso se plantó todavía doblemente al frente de la agrupación y no se sintió así como no se sintió la ausencia de Julio Preciado tampoco se sintió reciamente la salida de Carlos Arabia y después Mimoso toma ese estandarte de ser el vocalista de Banda del Recodo tanto es así que cuando ya se empezaba a especular porque después de Carlos Arabia pasó Alex El Borrego también Alex Ojeda y Mimoso seguía siendo la voz principal de Banda del Recodo ¿no? cuando ya viene la especulación entre los medios y el río se empieza a alborotar que Mimoso tenía pensado su salida pues empieza ahora el ronrón así es de cuál sería el vocalista indicado para sustituir al Mimoso que era muy difícil Navarro encontrar una voz como la de la de Luis ¿no? muy complicado porque ahora tenían que llenar otros zapatos de otro estilo completamente distinto y que bueno lo que ha pasado que es algo que no es ningún secreto han mencionado que los últimos vocalistas que ha tenido la Banda del Recodo seguramente no han dado como este gran ancho que los primeros vocalistas que tuvieron un Julio Preciado un Mimoso un Carlos Arabia habían dado hasta el momento entonces sí ha sido como unos zapatos muy difíciles de llenar para todos los vocalistas que llegaron después justamente a esta banda pero lo que pasó con Mimoso fue que tomó una decisión sabia porque empezó con un proyecto de solista que hasta el momento le sigue funcionando muy bien mira o sea aquí voy a debatir un poco el típico clásico ah bueno perdóname bueno es que para allá iba o sea se da una salida a una negociación amistosa cuando menos menos escandalosa que la de Carlos Arabia y la encomillo muy cabrón ¿por qué? porque en ese momento cuando Mimoso dice hasta aquí ya terminé con Recodo voy a emprender mi proyecto como solista seguía perteneciendo a la oficina de Banda del Recodo su primer disco que fue en el 2009 creo ajá 2009 sí creo que sí si no si me equivoco por un año pero sí fue 2009 es cuando se da la noticia todavía era administrado por Banda del Recodo por la oficina tanto es así que le sugirieron no cantar con Banda ¿por qué? porque por obvias razones iba a ser el Mimoso y su Banda y qué canciones dígame usted qué canciones iba a interpretar el Mimoso pues cuáles pues todas las del Recodo claro entonces en lugar de los empresarios contratar a Banda el Recodo que pues barata no es iban a contratar al Mimoso aunque fuera para la misma oficina por eso la sugerencia fue sí claro emprendes tu proyecto como solista vas a seguir perteneciendo la oficina pero interpreta norteño en ese momento el único norteño banda que figuraba era Julián Álvarez no había muchos norteño banda calibre 50 todavía no figuraba andaba por ahí calibre bueno era colmillo norteño en aquel momento pero no había un vocalista más que Julián Álvarez que hiciera el género norteño banda y vienen los primeros temas y el primer álbum de Mimoso todavía administrado por Banda del Recodo dura un tiempo trabajando y te lo digo porque yo todavía fui a verlo a alguna de sus presentaciones cuando se podían ir a los eventos masivos hace algunos años y terminaba de cantar sus temas y la gente le aplaudía pero un aplauso cordial moderado era un aplauso cordial como bueno sí ya te escuchamos que te ruegue que se quiera empezaban a pedirle y a solicitarle las rolas que interpretaba con Mande del Recodo Mimoso de cierta manera por tener ese respeto y seguir cumpliendo con la cláusula que había firmado de no cantar con Banda le costó mucho y te lo digo porque yo cuando iba a las presentaciones me decía mi Rafita es que me piden las canciones de Banda ¿qué hago? yo le decía pues adaptalas güey y sí algunas canciones de Banda del Recodo las adaptó con el norteño pero no se daba este match hasta que después viene esta disputa de cierta manera Mimoso les hace mencionar su les hace saber su inconformidad de que no podía cantar esas canciones de Banda y el Recodo le dice pues entonces si quieres emprender tu proyecto solo páganos la liberación con justa razón siempre lo hemos dicho esto es un negocio si quieres ser independiente tienes que pagar la cláusula de recesión y Mimoso se las vio muy difícil todavía siguió un año trabajando haciendo temas hasta que por fin le llegó el éxito como solista ya siendo Luis Antonio López el Mimoso que fue típico clásico típico clásico que llegó a los primeros lugares de popularidad y que si usted lo dudó mucho pero si usted a lo mejor no ha escuchado la canción póngala ahí típico clásico del Mimoso y créanme que es una canción que de repente le empezaron a pedir mucho en estaciones de radio yo platicando un día con Mimoso me decía que él sabía que esta canción era un garbanzo a libra pero no se imaginaba la magnitud porque cabe destacar que esa canción para él fue una catapulta impresionante lo empezaron a invitar a muchos programas de televisión ya como el Mimoso ya no era el Mimoso de la banda el Recodo no Luis Antonio López el Mimoso ya se empezó a hacer como tal de su nombre cosa que eso era lo que yo te decía hace unos momentos hay que destacarlo siempre de un personaje que después de tantas cosas logra hacer una carrera artística zafándose o quitándose esta mamila del origen y pocos lo hacen pocos lo hacen si si fíjate que no andaba tan errado si fue 2009 cuando en el carnaval de Mazatlán él decide emprender su carrera como solista 2011 es cuando lanza a Marte Amame Amame que fue cuando lo empieza a hacer figurar en los charts internacionales estuvo en Monitor Latino varias semanas en los primeros lugares pero aquí en esta ascendencia antes de bueno en la transición antes de que saliera Típico Clásico y cuando viene Típico Clásico platicando con Luis él empieza y tratando de tener los pies bien firmes en el piso ya emprendiendo su proyecto como solista él sin querer queriendo dijera el chapulín colorado el chavo del ocho empieza a caer en los excesos en los excesos del alcohol en los excesos de sentirse pleno de sentirse relajado porque imagínense tanto estrés ¿no? de todavía rendirle cuentas a una oficina de emprender tu proyecto solo que cuando emprendes un proyecto solo pues la carencia se empieza a notar en cuestiones de promoción de viajes de ya solventar el sueldo de tus músicos y él cuando termina una presentación antes de subirse a una presentación él ya se tragaba una botella de Don Julio 70 o sea una botella de tequila él solo ya subía animado entonado él siempre me mencionó que nunca recurrió a estupefacientes como cocaína o como marihuana simplemente que lo suyo era su adicción era al alcohol a su público y a las mujeres tanto es así que cuando de repente terminaba presentaciones seguía el after en su camerino el evento ya se había salido la última gente ya habían apagado la última farola la fiesta seguía al 100% en su camerino tanto así de no saber en dónde terminaba o sea en amanecer si tenía su presentación en Chilpancingo de repente amanecer en Punta Cana con rodeado de mujeres así como se ven en los videos con mujeres desnudas y con las sábanas en el cuerpo y decir en dónde estoy qué pasó cómo llegué hasta aquí y sus amigos como veían que no utilizaban ningún tipo de drogas pues nada más decían bájale poquito el alcohol y él sentía que podía controlar como cualquier persona cuando empiezas a caer en los excesos tú piensas que lo puedes dejar cuando quieres y fue a sesiones AA las sesiones AA servían momentáneamente pero cuando te dedicas al show business y a eventos nocturnos y a trabajar donde hay alcohol pues es bien difícil decirle la tentación aguántame y seguía recayendo se recuperaba estaba bien un mes mes y medio volvía a caer hasta terminar en esos excesos de no saber en dónde amanecía y con qué personas tanto fue así que él dudaba muchas veces no de su potencia sexual porque decía es que cómo amanezco con tantas mujeres pero y le preocupaba mucho su salud porque muchas veces él me lo confesó y me lo ha dicho varias veces que tenía relaciones sexuales sin protección entonces ahí llega un momento en que Luis se refugia se refugia en Dios alguien le habla del cristianismo tanto fue así que se fue hasta hasta Medio Oriente a conocer empaparse un poco más se va a Medio Oriente está un mes por allá y llega totalmente cambiado pero no queriendo cantar canciones de alabanza ni de gloria no te creas porque si hubo si hubo una interpretación en unas declaraciones que él da hace aproximadamente como cuatro años y se armó un revuelo porque él dijo que él se quería retirar para interpretar canciones de alabanza él lo dijo y después se retractó dijo no 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 es que yo no dije eso se malinterpretó porque yo dije que alguna vez en la vida yo quería tener la posibilidad de cantar alguna de ese tipo de canciones ahí se malinterpretó la situación sin embargo si lo dijo yo estaba en esa entrevista bueno si lo dijo pero yo creo que si se malinterpretó o sea imagínense un Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasa los hombres oye por qué no suena muy bien suena muy bien o sea suena muy bien podría darse no lo sabemos yo creo que a lo mejor simplemente se le salió decir algo que no era el momento de decirlo porque estaba arrancando una carrera también como solista como para decirle a la gente ni se acostumbren tanto porque si estoy pero ya no voy a estar porque ya no me voy a dedicar a cantar otro tipo de canciones eso que me queda muy claro que sigue viviendo su religión él a su manera lo ha mantenido muy al margen de lo que es su carrera como artista y viene esta reconciliación también con con las mujeres con ser un hombre de familia que pues ahora siendo un hombre casado que admira muchísimo y respeta media madre a su mujer pues le salió su último escándalo recientemente que fue una hija ficticia bueno no una hija no una hija a lo mejor no reconocida exactamente no y él puso franco o sea me voy a hacer las pruebas necesarias y si es así pues me voy a hacer cargo de lo que en su momento tuvo repercusión de mis excesos no por supuesto que sí o sea es un hombre que independientemente a la etapa que vivió de excesos a los dimes y diretes con la salida del recodo con los éxitos también los fracasos porque también hay que hay que mencionarlo ha tenido a lo mejor sencillos que no han sido como tan exitosos sigue siendo un hombre que está en pie y en pie de lucha para seguir con una carrera musical en este ambiente artístico en este ambiente de la banda que vaya que lo hemos comprobado es una uno de los géneros más asediados por mucha gente que quiera hacer una carrera dentro del regional mexicano moraleja señores y señores siempre hay que ser agradecido con la gente que te ayuda siempre hay que saber dónde tienes los pies que los excesos muchas veces los tienes que vivir pero lo importante es salir avante como lo hizo Luis Antonio y que sobre todo sigues siendo una persona ya no siendo el ex vocalista de sino que ya tiene su nombre su carrera y es por eso que su carrera es reconocida en Centroamérica en Colombia en Argentina en Estados Unidos en México es una de las caras principales de la banda y que pues nosotros es un privilegio tenerlo cada vez que viene aquí a Corazón Grupero y hablar de él en el expediente sí porque es un tipazo es un de verdad que es un tipazo Luis Antonio López el mimoso usted tiene algún comentario algo que decir del mimoso déjenoslo por favor y recomiende el podcast de Corazón Grupero el expediente el señor Héctor Navarro Rafa Valderrama les dicen muchísimas gracias adiós Chau, Chau, Chau Chau